Música 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 Sí ¿sí? Yo estaba viendo Música Si Música ¿Estaba viendo esto? ¿Está claro? Por supuesto Música 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 Bueno amigos, como iba diciendo, hoy emitimos desde MyHouse. Bueno, vamos a volver a esos vídeos en los que aparezco en vuestras pantallas. Me apetecía volver a este formato, no sé. Tenía ganas de que me volvierais a ver el puto Ghetto. De verdad, a ver si nos lo podemos pasar un poco bien al menos. Bueno, vamos a comentar una serie de capturas potentes que son lo nuestro, eh, Kraken's. Tengo material, puf, o más. O más. O sea, madre mía, si no tengo 20 capturas, no tengo ninguna. Aparte de fallos, algunos, puf, pues trepitosos, que te cagas, Dios mío, el último día, puf. Y, sobre todo, por supuesto, mucha dorada. Que raro, ¿no? Que raro. Yo cogiendo doradas. Que raro. Sargos mutantes, Lubinakens, en fin. Eso. Sin más dilación, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar con el primero. Captura de una dorada y, pero, ¡fum! ¡Fum! ¡Rápido! ¡Pam! ¡Pam! O sea, fácil. Os lo pongo y luego hacemos algunos comentarios. A veces hago así como que, ¿no? ¿Qué coño? Si la cámara me coge. Estoy tonto. Bueno, como iba diciendo, ya vamos. Play. Se va a ver ya mi nueva dorada. Ahí está. Uf, lo he pensado un poco, ¿eh? Voy a tirarle. Que la tía se había mosquedado de momento y yo no tenía del todo la bien cogida de la punta. No había estirado bien el brazo y, ¡puf! casi fallo y todo. Bueno, al final le ha dado bien. Le ha dado bien, bien, bien. Tiraba ahí de espaldas, pero bien. Vale. Habéis visto... Habéis visto la captura. Fácil, rápido. Pues, ¿queréis saber una cosa? Hacía, nada, cinco minutos antes me había encontrado otra y la misma situación, pero a esa no pude tirarle. Pero igual, o sea, yo iba nadando hacia una zona nueva, no, la conozco, pero que está muy lejos y tengo que, de donde yo me meto por la orilla hasta llegar allí, tengo que nadar aproximadamente tres cuartos de hora seguidos sin parar. Entonces, yo me pego a la orilla, pero no voy haciendo acecho. Voy pum, 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 me pongo así en cuña así para adelante y a tope. Y a veces, bueno, pasa que te encuentras algún pez y a la caída puedes intentar hacer algo. Pero, joder, iba tan cerca de la orilla que me encontré con dos situaciones, con dos doradas, esta y la anterior. Prácticamente me llevo dos doradas sin hacer nada, o sea, no tuve que hacer nada más que sumergirme y rápido, rápido, o sea, ni 20 segundos. Impresionante, es increíble. No sé, a veces, de verdad, me sorprende lo fácil que puede llegar a ser y todo era porque iba bien con la corriente. Como iba bien con la corriente, aunque iba a tope, yo vi la dorada, como estaba comiendo detrás, me dio tiempo a coger un poco de aire y sumergirme, pegarme al fondo y asomar y ahí estaba, ahí estaba. Fácil. Bueno, vamos a ver al ejemplar. A ver qué tamaño tiene. Vale, ahí podéis verlo. Dorada potente. No sé por qué empecé a decir esto así. La verdad, se me va la olla, tío, mucho. En fin, aquí está la primera captura. O sea, lo digo, a veces no es necesario matarse mucho ahí, hacer hechos súper sigilosos ni nada por el estilo. A veces basta con estar un poco atentos y simplemente recorrer pegado a la orilla. O sea, no hacía nada más ni nada especial este día. Este día fue espectacular, espectacular. Ahora veréis un par de capturas más de este día. Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, segunda captura que os voy a mostrar hoy. Otra vez, qué raro, una buena dorada. Está más guapa que la anterior. Bastante más guapa. Bueno, sin más, vemos el vídeo y luego lo hablamos. Este vídeo es un poco más largo, ¿vale? Es igual. Vamos a verlo. Play. Ahí al fondo se puede ver. Se ha visto ahí un momento. A la derecha al fondo. Lo que pasa es que ha sido un momento. Yo ya la había visto de antes a esta. Lo que pasa es que, claro, le di al botón y luego dije voy a grabarla un momento y luego me voy a ir para atrás y voy a hacer la acción de acecho. La dorada iba paralela. Venía de la derecha paralela por el fondo. Justo de donde termina el escalón. Llegada al fondo. Iba buscando lo que sea. Comida, supongo. Bueno, ahí ya voy bajando hacia el escalón. Aquí me quedo loco cuando me asomo. Porque no la veo. Claro, la había perdido de vista para oxigenarme y sumergirme. Intuyendo que iba a recorrer la zona y más o menos a la altura a la que iba a estar. ¿Veis? Aquí estoy parado esperando a ver si se asoma. Pero no sabía que el escalón hacía un poco como grieta para adentro, ¿no? Mirad, ahí se ve la dorada. ¿Veis? Ahí le podría haber tirado. Fácil, fácil, fácil. Pero decidí no hacerlo. Porque sabía que esa dorada no se iba a enfantar de lo tranquila. Fijaos su comportamiento. Fijaos. Bueno, al final le tiró ya un poco de espaldas. Arriesgando un pelín a lo mejor. Pero es que era tan fácil. O sea, no vi dificultad absolutamente ninguna. Y hoy iba hiper sobrado de apnea. Vamos a parar un momento. Como decía, iba hiper sobrado. O sea, podía tranquilamente pensármelo. Porque aunque en un momento todavía lo hubiera hecho como una mamo. Tened en cuenta que la posición en la que ella estaba, que me veía de abajo arriba. Solo veía el fusil, como le apuntaba. Y a lo mejor un poco mi cara. Entonces, yo sabía que no se iba a espantar. Lo tenía claro. Entonces, dije, bueno, voy a grabarla un poco más. Que la gente vea que los peces, como las doradas, que son súper desconfiados. Si lo hacéis correctamente, posición del sol, ya lo habéis visto, el sol en la espalda. Ir bien con la corriente, dentro de la medida de lo posible siempre. No se van a asustar. No se asustan. Tened en cuenta que si vais con el sol en la espalda. El pez se deslumbra y no te percibe bien. Si lleváis bien la corriente. El pez interpreta eso que le llega. Esas vibraciones que llegan. Como algo que está siendo arrastrado por la corriente. Y que a lo mejor ha impactado ahí en la costa. En ese punto. Y simplemente es algo que no le dice nada a ella. Sin embargo, si fuerais al revés. A contracorriente. Así es como se mueven los depredadores. Los depredadores cazan a contracorriente. Incluso las doradas, árbol, comen a contracorriente. Remontando la corriente. Eso hace que si vosotros también vais remontando la corriente. Primero que vais persiguiendo al pescado. Que el pescado siempre va a andar por delante vuestra. Y vais a ver un desierto por norma general. Y segundo. Espantaréis a los peces que encontréis. Porque esos peces no se esperan que le venga algo por detrás. No les hace gracia. Solo significa depredador. Y huyen. Pero vamos. A una distancia brutal. A veces que es sorprendente. Lo lejos que te llegan a sentir y huir. Y tú dices. Pero si no me han visto. Apenas me has podido sentir de la distancia que hay. Pero. Así es. Así es señores. Bueno. Vamos a ver el marazo de ejemplar. Ahí la tenéis. Una buena dorada. Muy guapa. esta peso un kilo 300 o 400 muy guapa que decir prestando mucha atención ya lo habéis visto en la punta donde yo me asomado me parado concentrarse mucho observar no salir rápido porque no se vea nada en un primer momento porque puede venir algo paralelo buscando comida y tal aquí justo en esa punta donde he capturado esta dorada donde habéis visto toda la acción un minuto antes o dos antes de ver esa dorada cuando estaba llegando a la punta apareció una lubina de un tres cuartos de kilo un kilo me vio y se espanto no me dio tiempo a hacer nada me pilló en volandas ahí al descubierto no podía hacer nada pero eso demostraba que si yo hubiera llegado un poco antes hubiera capturado la lubina desde la dorada fíjate tú que me salió mejor no haberla capturado porque hubiera capturado una lubina fácil que venía paralela y hubiera sido muy sencillo en una pegada superficie prácticamente también o sea yo solo la hubiera esperado así escondido detrás de la punta pero gracias a que bueno cuando yo llegaba la luna pasada se espanto yo me quedé ahí no nos dice a qué putada ya no he perdido la pieza buena que venía por aquí voy a seguir yo lo hubiera hecho si me hubiera rendido digamos y hubiera dado por ese sitio por aquí ya no voy a ver nada no hubiera capturado esa buena dorada entonces qué quiero decir con esto el consejo es pararos pararos en todos los sitios donde sea un buen escondite y tengáis una buena visual del fondo pararos quedaros ahí unos minutos denme caso si vais bien con la corriente el pescado estará remontando sea el pescado venir a vosotros se va a poner en posición fácil y en un terreno como el que ahora habéis visto que encima te aportaba facilidad para echarte un poco para atrás y luego sumergirte pegado saliendo después por detrás y el escalón escondiendo te perfectamente a la vista del pez imaginaros esas veces que os he enseñado cuando capturo de entonacos en tres metros en dos metros de profundidad es gracias a eso gracias a que yo presto mucha atención me concentro y sobre todo me paro sobre todo pararse pararse mucho y observar en fin ya no me enrollo más vamos a ver el siguiente bueno aquí estoy oxigenando me porque previamente vale detrás de esta zona que vais a ver bueno vais a ver la acción que yo lo hago por debajo bien pegado al fondo y recorrer a ver veis ahí a la derecha que se ve como el fondo sube y hace como escalón bueno pues por allí al fondo había visto yo una ya hace que se ahoga sola tengo dos perras bueno como decía había visto un salvo picudo muy potente pero no veía claro cómo hacerlo porque si lo hacía por el escalón por encima lo iba a espantar porque ahora veré dónde está comiendo ahí se va a ver ahí miradlo estaba súper alto sabes entonces digo que hago y bueno pues tengo que matarme y hacer un acecho ahí por el fondo de un minuto y pico desde recorrido y luego llegar hasta él poco a poco subiendo la pared y eso hice y además dije encima voy a tener que hacer un tiro hiper largo porque no me queda más remedio mirad eh observad yo esperaba a ver si venía a la espera pero no venía dije pues mira probaremos Diana y oye no me puedo salir mejor sí sí David oye ole ole tu eh ahí iba yo a hacer mis comentarios bueno como decía eh una una acción espectacular esta acción me gustó mucho hay veces que capturo sargos o otros ejemplares como tordos grivi o otros peces y disfruto más casi de esa captura que a lo mejor haber cogido una dorada previa o lo que sea porque a veces son tan fáciles que no disfruto mucho o sea si tiene valor la acción y la captura no en sí porque coño no es fácil coger doradas iluminas y además no se ven muchas tampoco pero coger un sargo picudo grande como este que ahora lo vais a ver el tamaño que tenía que era de 900 800 900 eh o sargos de ese tamaño haciendo una acción tan pulida tan tan bien hecha es muy complicado entonces para mí yo busco la emoción de una captura que me lo ponga difícil no siempre busco simplemente capturar muchos ejemplares o ejemplares excepcionales que por supuesto también no se se ponen a tiro fácil pues oye yo para adelante no le voy a decir que no está claro pero bueno para que me entendáis hay que buscar el aliciente cada uno tiene que hay gente personas que tienen más aliciente hacer muchas esperas en un punto donde hay paso eventual de peces y buscar ese ejemplar récord y hay otros que hacen lo mismo que yo o similar pero también buscan ejemplares récord y dejan pasar peces de media talla o tallas pequeñas yo busco ejemplares récords pero también busco emoción yo busco emociones o sea yo puedo capturar un sargo de 400 que damos y disfrutar la acción como si fuera el primer día que voy a bucear y me encuentro ese pez y me lo tengo que currar a muerte me encanta yo disfruto más de eso que y de hacer una pescada mediocre o a veces espectacular porque me he hecho a coger sargos guapos y luego algunos de mis compañeros de pesca a los que he enseñado yo incluso algunos de ellos luego ellos han ido por su vertiente y prefieren capturar ejemplares grandes doradas o tal y le ven más valor a la captura que a la acción muchas veces capturan yo bueno hay vídeos como por ejemplo miguel sub os recomiendo su canal de pesca submarina en youtube miguel sub se llama este este chaval mi colega mickey somos compañeros y amigos desde hace muchos años bueno le enseñé yo él sabía algo de pesca y tal pero no tenía mucha idea y yo le enseñé un poco al acecho y la espera y él luego por los años lo ha pulido y se ha vuelto buenísimo pero yo le veo acciones ya lo veréis si vais a su canal fáciles o sea captura doradas y tal de manera fácil pues como yo os enseño a veces y claro él sale del agua con esa captura y a lo mejor ha visto un montón cuando lo hablamos siempre hablamos entre nosotros guau fui el otro día tal ¿no? luego a lo mejor me cuenta que ha visto sargos de medio kilo y tal y me dice David joder tío tu hubieras hinchado tú porque había sargos de 700 medio kilo 800 pero madre mía lo que pasa es que yo paso de ellos yo prefiero coger alguna dorada o lubina o un dentón x ¿no? yo voy a pasarlo bien a disfrutar de este hobby a llevarme algo de pescado para comer yo y dar alguno de mis familiares que les encanta entonces tengo que disfrutar de cada captura como si fuera la última o la primera que voy a realizar para mí eso es lo más importante una captura emocionante guau vaya chapa que os acabo de soltar eh me acabo de quedar tocho bueno os voy a enseñar el sargo picudo madre mía que pedazo de chapa que verán vale vamos a verlo ahora sí ahí está que guapo uff que pedazo de picudo casi igual de grande que la primera que os he enseñado en el vídeo una pasada mirad que pescada llevo eh ahí detrás se puede apreciar dorada chopito de todo en fin qué decir una pasada para mí para mí la pesca al acecho es lo mejor del mundo bueno vamos a ver otra captura más hasta ahora crees y play bueno este era otro día es un vídeo que tenía acumulado desde hace un tiempo atrás ya largo eh y aquí hago una acción no estaba pegado a la orilla pero bueno era una zona poco profunda donde había así viseras y losas como estas y no había visto especialmente ningún pescado había visto un sargo que había capturado antes pero bueno nada del otro mundo y decidí hacer esta acción digo pues voy a hacerme aquí un acecho así boteando y luego ya termina una espera o ya que se no era instintivo me salió me salió así y dije voy a ver qué tal y vamos a ver qué sale del asunto mirad a pesar de no haber visto a la presa y de no saber qué yo intuía cómo podía encontrármela y bueno pues me paraba no había que pararse observaba me aprovechaba de la acnea bueno de la que yo dispongo claro cada uno tiene que saber dónde está su límite y dónde y lo que puede hacer y adecuarse a ello bueno aquí creo que ya se va a ver la pieza en breve qué pasada cómo sale del lado izquierdo cómo pasa así espectacular espectacular o sea guapísimo en fin otra dorada más qué raro eh precioso precioso una acción imprevista relativamente porque bueno yo lo había preparado la acción como toca pero claro nunca sabes lo que te vas a encontrar y que me salga una dorada así de forma tan perfecto todo tan guay y tardo un pelín en dispararle ese día no sé por qué no estaba yo muy fino y tardaba a veces en disparar a los peces aún y así no me fue mal ese día pero bueno fallé un tiro no sé si algún día os lo enseñaré lo tengo grabado pero paso creo en fin nada eso que encontrarse una acción así una imagen como esa que ves como aparece la dorada o se te avanza por delante es espectacular eso es eso es la pesca eso es la emoción la emoción que tiene la pesca submarina es cuando te suceden cosas como esta una vez más concentración e intentar ir lo mejor posible con el sol aquí yo no iba del todo bien con el sol porque el sol me quedaba un poco hacia la izquierda y casi casi pero fijaros que la acción la hago con el sol paralelo a mi izquierda con lo cual no voy del todo mal me protejo con las viseras y con la sombra que que proyectan etc en fin vamos a verla a ver que tamaño tiene esta una dorada potente vamos a ver ahí podéis verla una dorada una dorada que sin ser enorme bueno estaba mal una dorada de hasta hacía un kilo no llegaba no llegaba 900 y pico por ahí pero bueno una captura graciosa guay me gustó me gustó mucho o sea veis a veces aprecio capturas de este estilo que son de tamaño medio antes que capturas a lo mejor eeeeh mas grandes pero mucho más fáciles y mucho más tal sabes bueno mas grande a ver si hubiera capturado una dorada de 2 kilos de la orilla con un acecho de 10 segundos pum como en el video anterior os enseño que se puede decir me invade la emoción o sea es impresionante es una pasada pero capturar ejemplares de un kilo de esta forma con esta acción tan guapa imprevista todo puramente instintivo que yo había dicho aquí huele a que puede haber algo voy a hacerme un acecho y espera y sin necesidad de partir desde la orilla no estaba pegado a la costa aprovechando la cobertura sino que estaba pasando por una cala que había una zona de cala y poca profundidad yo estaba cruzándola para irme a la otra parte a empezar a hacer los acechos en serio pero yendo por el medio capturé un salvo guapo y dije voy a hacerme un par de acciones aquí un par de esperas un par de acechos aprovechando el fondo empezando desde el medio desde la superficie me tiro para abajo y luego hago un recorrido y oye pum pum que mas se lo puedo decir en fin gente aquí lo vamos a dejar hoy creo que a partir de ahora vamos a hacer más vídeos así como este en donde volveréis a ver mi careto en vuestras pantallas y espero poder aconsejaros un poco mejor de esta forma ah por cierto se me olvidaba tengo un proyecto ahí en mente ya está empezado pero bueno tengo que todavía pulir muchas cosas y va a ser algo muy interesante un vídeo en plan como mejorar la apnea trucos cosas que yo hago que he hecho en toda mi vida de pescador para mejorar y demás los intentaré mostrar en una especie de curso gratuito que por supuesto porque youtube es gratis eeeh un poco como hacer que vosotros seáis capaces de mejorar vuestra apnea de forma mucho más rápida y eficientemente con seguridad por supuesto y haciendo mucho hincapié en límites etcétera y eso y espero que os guste pero bueno este proyecto va para largo no va a ser ni este men ni el siguiente probablemente estoy acumulando material y haciendo ahí cosillas ya tengo empezado el asunto pero bueno ve no me engancho más nos vemos en el próximo hasta luego craques bueno amigos hasta aquí lo de hoy suscríbete si aún no lo has hecho y dale a like si te ha molado hasta la próxima craque y y y y y y